Mientras ellos se están mirando entre sí para ver qué onda, para comenzar la nota, tengo que arrancar felicitando a esta familia, porque es familia que amamos, que es Cheverry. Sí, Cheverry. Hola, Fede. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Plata, a su ciudad. A nuestra ciudad, exacto. No, Cheverry y La Plata, muy felices de recibirlos. Gracias por estar con nosotros. Hola, Nachito. ¿Cómo va eso? Bueno, muchas gracias por venir. Cuatro años. Estuvimos desde el arranque, con, siempre decimos lo mismo, la dificultad de la pandemia en el medio de haber arrancado en un coloso de la ciudad, casa histórica, no puede estar más linda. Hay mucha gente que pasa acá diariamente y esto está mantenido, pero en su mayor esplendor. Estoy emocionada. Bueno, muchas gracias. Este es un sueño que tuvimos con Ignacio, con Virginia y Meli, que ahora vienen, de tener un bar que fuera de Mar del Plata, que fuera nuestro, ¿no? Que sea algo que nos represente. Y empezamos a mirar dónde podía ser y todo indicaba Palermo, todo indicaba Buenos Aires. Nosotros dijimos, no, tiene que ser La Plata. Tiene que ser La Plata porque es una ciudad estudiantil, es una ciudad que nos representaba de alguna manera, que nos había acompañado mucho tiempo también, cuando nosotros vendíamos en bares multimarca, todavía lo hacemos, pero acá en La Plata solo teníamos multimarca, y dijimos, no, tenemos que venir a La Plata. Y cuando empezamos a buscar locales, vimos varios locales y este no íbamos a venir porque ya estábamos cansados. Era un día de semana que nos vinimos corriendo a La Plata a ver tres o cuatro locales y esto no era una opción. Y cuando nos estábamos yendo dijimos, bueno, vayamos a verlo, ¿no? Y entramos acá, vimos este techo, vimos el espacio, el lugar, no era lo que hoy están viendo, ¿no? Esto no tenía pisos, las paredes estaban destrozadas, pero vimos un potencial. O sea, vimos un potencial y dijimos, este lugar va a ser el lugar que nos represente. Y hoy La Plata realmente tiene el Cheverry más grande del mundo y me animo a decir que es el más lindo también. Fernando tiene mucho que ver, como lo queremos, un artista súper prestigioso que se puso a Cheverry al hombro, que forma parte de la familia Cheverry y que también lo queremos. Bueno, todo lo que ustedes soñaron creo que hoy está plasmado acá, desde la estética hasta la calidad de mantención, de cómo llega la birra hasta acá, cómo la sirven la atención y la gastronomía. Sí, sí, tal cual lo que decís. La verdad que nos fijamos mucho en eso y, bueno, tenemos una cámara de frío enorme atrás, entonces cuidamos que llegue el producto, que esté en la cámara de frío ahí. Y, bueno, mi cámara de frío acá es gigante también adelante. Y, bueno, en la cocina también, estamos muy pendientes de todo eso, que salga todo bien. Yo me atrevo a decir que es la barra más hermosa de la ciudad, o por lo menos la más grande de la ciudad de La Plata. Hay una pequeña competencia con 56 de Antares y algo en Amsterdam, pero esta creo que supera ampliamente el tamaño. Pero, además, muy poco probable que ustedes no tengan lugar para venir acá. O sea que, para mí es un punto estratégico en el centro de la ciudad, muy cerca de La Diagonal, que se transformó en un polo gastronómico, con todas las alternativas, mesas grupales extraordinarias, bueno, buena música, qué sé yo. Bueno, es un lugar que te contamos una historia cuando pasás por enfrente, ¿no?, de una casa muy tradicional, como está declarado el patrimonio histórico de la ciudad, pero no te vas a dar cuenta de qué es lo que te vas a esperar adentro. Realmente, cuando entras, es increíble que detrás de esa pared esté todo esto, ¿no? Y con dos patios, hay un patio techado, dos patios internos, ¿no? Y el pulmón de manzana, que también hoy convertido en una placita que realmente es muy lindo, ¿no? Cuando estamos rodeados de verde, nos sentimos muy cómodos y muy cómodos también porque no hay gente que esté pasando por el lado tuyo, ¿no? Vos podés estar en un patio, al aire libre, tranquilo, sin que de repente alguien pase corriendo por la calle y te pase algo. Entonces, está todo muy cuidado, está todo pensado para que pase en un lindo momento, para que se pueda venir en familia y que puedas venir con tu grupo de amigos también. Así que hay espacio para todos, en todo estuvimos pensando. Y bueno, y darle las mejores instalaciones que se nos hubieran ocurrido. Tenemos un sector de baños que es genial, una cocina que también está abierta para que la gente la visite, porque realmente es muy cómoda, es muy limpia, es todo muy lindo y son 900 metros cuadrados, ¿no? Es gigante, o sea, es más grande casi que la fábrica de cervezas. Se vienen muchas celebraciones. La gente, más allá de la realidad que nos rodea, que no vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de celebrar. Yo creo que hoy por hoy, más que nunca, digo siempre, después del 2020, nos damos cuenta de la importancia de celebrar, de compartir, de brindar. No me voy a poner a llorar, pero este es el lugar indicado para no tener miedo a la cantidad de personas que podés venir a celebrar. Seguramente con muy buenas posibilidades de menúes y con enorme cantidad de canillas y también la posibilidad de algún trago, ¿por qué no? O sea, tienen todo como para venir a decir, bueno, terminamos el año, vamos terminándolo de la mejor manera. Sí, sí, tal cual. La verdad que espacio hay para un montón de gente, para grupos de amigos, para familias. Muchas, ahora que es fin de año, como decís vos, muchas celebraciones, muchas despedidas. La verdad que pueden venir a disfrutar acá del lugar, con buena música, el lugar que, la verdad que es muy lindo. Y bueno, sí, esperamos a todos, a que vengan, al que no lo conoce, que lo venga a conocer y bueno, al que ya lo conoce, que vuelva a disfrutar. Vamos a recordar la dirección y los días que se abre con los horarios para que todos los que están del otro lado, platenses o no platenses, amantes de Echeverry, cuando uno tiene ese corazoncito, lo siga donde quiera que vaya para que puedan venir a visitar. Bueno, estamos en calle 46, 737, entre 9 y 10. Dudo que se acuerde Ignacio, así que lo diga yo. Una casona realmente acá. Esta casa tiene muchísima historia, ¿no? Fue la casa de Yrigoyen, así que imagínense la cantidad de gente que pasó por acá. Y bueno, y hoy podés estar disfrutando de una muy buena cerveza artesanal y compañía. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, no tenés que pensar si está abierto o está cerrado. Te venís, que te estamos esperando. Salud, chicos, por muchos años más. Salud.